La primavera entró el pasado jueves 19 de marzo y se espera que sea de las más calurosas por el calentamiento global que es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para febrero y marzo 2020 las temperaturas mínimas promedio mensual serán más cálidas de lo normal en la mayor parte de México. Este lunes la temperatura llegó a los 27 grados centígrados, para este martes se espera una máxima de 31 grados y también que así se mantenga para el resto de la semana. Otro panorama poco alentador con el calentamiento global es que se esperan existan mayores incendios forestales debido a que las altas temperaturas y los fuertes vientos pueden favorecer a que se propaguen más rápido. Fernando Mendoza, Azteca Noticias.